Bueno, esto ha sido un proceso muy bello porque ha sido como darte, darme a mí misma ese permiso de componer desde un lugar muchísimo más profundo, más personal, vulnerable y lo cual me parece también muy honesto, muy crudo, muy real algo que les estoy trayendo desde esta nueva perspectiva el disco que estoy ahora mismo componiendo, que está en producción es un disco que se va a llamar Deja que se rompa todo pero este primer sencillo, Sol de Mediodía, es el que representa esta primera parte del disco Sol de Mediodía es un sencillo muy especial para mí es un sencillo que habla sobre la resiliencia, sobre el amor propio sobre el dejar una relación pasada y poder avanzar y encontrar la fortaleza para seguir adelante y para seguir siendo tu propio Sol al mediodía Hay unas canciones que funcionan de una vez, hay otras que no es escribir todos los días hasta que se... es una idea que dices esta es una idea que hay que llevar hasta el final, como Sol de Mediodía que fue empezar así a escribir yo sola con la guitarra luego llevarla con mi productora María Elisa Yerbe y Edward on the Beat y decir, ellos me dicen, esta canción, esta sí, vámonos por acá y empezar a terminar de componerla, hacerle el arreglo, la producción ya con la programación digital porque también tiene programación pero también tiene parte acústica es una canción que tiene batería, bajo, grabado, tiene una sección de metales todo eso pues hace parte de darle como ese flow, ese gusto como por lo orgánico pero también por un sonido un poco más contemporáneo Sí, 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 el rhythm and blues igual pues es un género que ya lleva muchos años yo siento que tiene varios como formatos, varias maneras de hacerse se conoce más por su programa, por su forma de ser como un poco más contemporánea con programación, especialmente en una ciudad como Nueva York donde se ha trabajado pues el hip hop, el rhythm and blues, el soul desde ese lugar también ahora, como más hacia el pop pero pues queríamos al revés, pues ponerle un poquito más de lo orgánico para poder seguirle trayendo un poquito de la línea que yo le he metido a mi disco anterior como alborotá Pues hay de todo un poco, pero para este disco estoy tratando de terminarlo con María Elisa porque pues la verdad me encanta su trabajo, he estado muy conectada con ella y con este equipo que ha ido surgiendo también desde eso experimentar con diferentes productores para ir buscando también mi sonido y hacia dónde puedo llegar, yo todavía siento que me estoy construyendo como artista y quiero seguir buscando hacia dónde va ese sonido que quiero traer Últimamente estoy escuchando muchísimo a Natalia Lafourcade, a César, a Her, estoy escuchando mucho de nuevo a Alicia Keys que hace mucho no la escuchaba he estado muy pegada con Rosalía, con Nati Peluso, Lido Pimienta dentro de lo contemporáneo, cosas que siempre están conmigo en el corazón como Silvia Pérez Cruz, Chabela Vargas, ¿cierto? Grandes como Lila Downs, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong A mí ese video me, como que me revivió de muchas maneras fue un video muy importante de la manera en que se hizo con el equipo con el que lo hicimos, quería escribir algo que se sintiera muy cercano a mi corazón, a lo que yo quiero mostrar poéticamente y pues fue como la oportunidad de traer un poco más de metáforas, ¿cierto? de hablar del dolor, del rompimiento, de qué es la vulnerabilidad en imágenes y en esa manera de actuar, ¿cierto? el video empieza con una mujer que está sumida en el tedio que ya está cansada de la rutina y empieza poco a poco a descubrirse en diferentes etapas del duelo hasta que logra pues romper un poco con todo eso y realmente salir con fortalecida pues como todo ese proceso entonces pues yo quería mostrar eso y cómo mostrarlo con mariposas, con vidrios con maquillaje, con rulos, con vino regado hasta el fondo, ¿cierto? sobre la mesa, creo que todas esas imágenes son muy cercanas y la gente lo ha recibido con muchísimo cariño nos han dicho cuánto se sienten identificados con esas mujeres cuánto han sentido que esa canción es medicina para ellos que se sienten pues representados ahí la verdad para mí ha sido muy sorprendente recibir todo ese cariño y tantos views en el canal de YouTube la verdad no me lo esperaba yo creo que es una sinergia yo entro dando una idea de cómo quiero el guión yo también trabajo en la producción también estoy metida en la parte de atrás hablando con el director con el director Tobias Arboleda que es mi compañero creativo ya hace muchos años con Pablo Monsalve, nuestro director de fotografía y con nuestra directora de arte, Ela que pues yo le decía quiero esto y ella sí de una yo ya sé cómo vamos a lograrlo y pues que no es fácil ¿verdad? que un equipo se encuentre tanta sinergia trabajando juntos y la verdad aparte de yo pues poner lo mío hay que dejar que los demás hagan lo de ellos porque pues hay que dejar que cada quien desarrolle en su lado si están ahí ahora mismo en sus teléfonos quiero que abran su canal de Instagram que abran su aplicación busquen arroba alealeamusic a-l-e-a l-e-a music en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y vayan a mis plataformas de streaming como iTunes, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal y me busquen como Alea Sol de Mediodía mi canal de YouTube Alea Music Sol de Mediodía para que busquen este videoclip del que les acabo de contar se ponen pesadas estas horas esperando un cariño y un buena noche pensando en el hubiera en el reproche gritándole al apego pa' que afloje que se guarda esperanza cada día esperando que me vieras toda linda solo quise lo imposible lo apacible un amor sincero y cierto de sol libre y te esperé con las manos abiertas me ilusioné con un tuyo por siempre y te lloré viviendo con tu ausencia te dejé cerré la puerta para no volver el quisiera ya no importa no te detengas estás donde tú quieres aquí ya no hay vuelta aceptar y seguir que aquí hay mucho enfrente o escribirte canciones hasta que no te piense echarme a andar sin miedo echarme a andar sin miedo soy suficiente seguirme transformando en mi presente confiar en el instinto el corazón no miente conquistar cada noche con toda mi gente te esperé te esperé con las manos abiertas me ilusioné con un tuyo por siempre y te lloré viviendo con tu ausencia y te dejé cerré la puerta para convertirme en alegría sacar el oro de aquí adentro ser mi sola al mediodía y disfrutar cada momento y convertirme en alegría sacar el oro de aquí adentro ser mi sola al mediodía y disfrutar cada momento